Música Amigos, bienvenidos a Disfrutando lo Nuestro, bienvenidos al Folclore. Hoy vamos a revivir lo que tuvo que ver con el Festival del Cabrito y la Artesanía, allá por los Pagos de Quilino, realmente un festival de tres días impresionantes y una programación realmente para todos los gustos. Disfrutando lo Nuestro, Camino de Festivales. Música Yendo de Córdoba al Norte, ordeando Jesús María. Yendo de Córdoba al Norte, ordeando Jesús María. Por el de Anfunes a Quilino hay casi casi seis leguitas. Por el de Anfunes a Quilino hay casi casi seis leguitas. Allí las noches se anegran en conralitos de plata, donde la luna retoza jugueteando entre las cabras. Donde la luna retoza hay jugueteando entre las cabras. Compadre, compadre, venga Quilino, con ganas de tomar vino, ya saborear un cabrito, bien jugoso y doradito. Venga de cualquier manera, hay paridicores y lo esperan. Yendo de Córdoba al Norte, el paisaje se despierta. Yendo de Córdoba al Norte, el paisaje se despierta. Con gusto a menta y poleo hay, peperina y hierbabuena. Con gusto a menta y poleo hay, peperina y hierbabuena. Al otro lado de la villa, se va junto a Don Vicente. Bueno, gran sorpresa se han llevado los artesanos en esta noche, porque la Intendenta Mabel Godoy salió a recorrer a todos los muchachos, los chicos que han hecho un gran esfuerzo para venir a exponer y a mostrar todo lo que tiene que ver con la producción de Quilino y Villa Quilino. Buenas noches, Intendenta. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Sí, la verdad, impactada, sorprendida día a día por las artesanías, por mi gente, cómo trabaja. Y bueno, ¿qué les digo? Que los voy a acompañar, que voy a estar al lado de ellos en esta tarea que ellos tienen, no solo como un medio de vida, sino que nos representa en lo identitario de los pueblos que no se puede perder. Así es que para ellos estoy a su disposición. ¿Han quedado sorprendidos con la visita del Intendente? Sí, la verdad, no se lo esperaban. Pero bueno, a mí me gusta ver, conocer, hablar, les pregunto cómo los trataron. Por eso, gracias a mi equipo, porque en todos los puestos, solo agradecimiento en cuanto a la nueva ubicación que han tenido y al trato y a la atención que han tenido. Así es que gracias, estoy con mi secretaria de gobierno. Yo la verdad, feliz, agradecida a Dios que me rodeó de estas personas maravillosas. Y lo digo de corazón y me emociona. Soy tu hijita, tan querida y adorada, la que siempre pone onda para que te vaya bien. Soy tu padre, tan querido e idolatrado, el que hoy no está a tu lado, diciendo que duermes bien. Soy el que extraña tu alegría cerca mío, y pegotea los videos del domingo. Papi, el que protege desde lejos tu sonrisa, soy el que te vio nacer. Papi, el más genio de los genios, el que lucha por la vida, con la fuerza y la confianza de un león. Hija, voy a buscarte el domingo que aunque llueva o haga frío y se peguen los videos. Lo importante es que yo te pueda decir. Miren lo que es esto, ¿no? Realmente es una delicia. El cabrito de Quilino es el mejor del país. Y estamos con Alfredo, es el asador de los cabritos, así que lo vamos a convocar. Venga, Alfredo, así lo saludamos y la gente lo conoce. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Tenemos que sacar el secreto. Primero, nosotros queremos comer un cabrito. Primero tiene que ser de Quilino. Y después, ¿cuáles otras condiciones tiene que tener el cabrito? Se le echa mucha sal, poca sal, pimienta, chimichurri. A ver, contanos un poquito. Eso es un poco el gusto de cada uno. Eso depende de la persona. Pero yo creo que el secreto está en que esté bien asadito, que no esté ni pasado ni muy seco. Y el cabrito tiene que ser un cabrito tierno. Si no, tampoco nos sirve. Y lo demás, los aderezos, según las personas que les gustan. Algunos les gustan muy salados, otros les gustan menos, otros un poquito con chimichurri, otros les gustan natural. Es el gusto de cada uno eso. Pero normalmente lo piden más o menos con sal nomás, y así prácticamente natural. Tiene que ser 7, 8 kilos, porque es lo más tiernito que hay. Para poder disfrutarlo, después se puede más grande, pero ya cuesta un poquito más y ya no es lo mismo. El sabor es otro. Tiene que ser más o menos 7, 8 kilos, lo normal. Y por supuesto, uno, si lo compra como nosotros compramos en una carnicería, no tenemos otras posibilidades. Pero aquel que compra un cabrito, lo faena, tiene posibilidad de hacer, por ejemplo, chanfaina. Bueno, y las distintas preparaciones del cabrito, en empanada hay muchas preparaciones más, ¿no? Sí, hay también, hay un montón de preparaciones. Me parece que depende, hay unos que se dedican a eso, otros no. O sea, lleva su trabajo, su tiempo. Hay gente que no es una cosa que vos lo haces y lo podés sacar fácilmente. Entonces son pocas las personas que se dedican a hacer eso. Normalmente yo lo único que hago es, bueno, asarlo y todo lo demás. Pero hay otras personas que sí lo elaboran, ¿no? Como todo, como todo, como el chancho, como la vaca, todo tiene su elaboración. Pero esto es mucho más, no delicado, pero sí tiene que ser más concentrado el trabajo que se hace. Realmente acá Alfredo se ha pasado tres noches asando cabritos. Y bueno, si usted se quiere comer un cabrito, lo puede comprar tranquilamente. Se viene aquí, Lino lo busca Alfredo y Alfredo se lo hace. Bueno, disfrutando lo nuestro camino de festivales desde aquí, desde Villa Quilino. Y bueno, una noche espectacular en Quilino y estamos con la mujer que rige los destinos desde hace un poco más de un mes. Bueno, Mabel, ha sido todo un éxito el festival. Las tres noches, una mejor que otra. Y la noche de cierre con Sergio Galleguillo, realmente impagable. Así es, muy buenas noches. Es feliz, feliz. Solo palabras de agradecimiento a todos los que hicieron posible este evento. Mabel, has puesto en valor lo que es la artesanía, la producción del cabrito y mostrándole que con poco se pueden hacer cosas. Con una gestión impecable como la que venía haciendo en un poco más de un mes, pudiste realizar una fiesta de primer nivel. Así es. La fiesta se hizo más que con dinero, con pasión. Así es que gracias. La verdadera mente, una fiesta a los artistas. Así es que, bueno, gracias a los artesanos, a los productores caprinos que tuvieron su lugar. Hoy estuvimos viendo el corral de cabras y, bueno, la gastronomía, los ranchones. Todo fue una fiesta, un éxito. Muchísimas gracias, Mabel, por habernos permitido estar en tu fiesta y seguramente te seguiríamos acompañando. Bueno, muchísimas gracias y los espero. Nuestra amiga, la Intendente Municipal de Quilino y Villa Quilino, Mabel Godoy, en Disfrutando lo Nuestro. Todos, en algún momento, necesitamos una experiencia que nos reinicie. Por eso llegué hasta acá. El corazón se abre, la mente se vacía, vas soltando los miedos. Los músculos se cansan y a la vez se regeneran. Todo es transformación. Vida. Porque este no es un cerdo. Es El Unidón. Anoche soñé con vos Y desperté pensando Las cosas que puedo sentir Cuando te imagino a mi lado Buscando imágenes voy En el laberinto de mi alma Y como si fuera real Te doy un beso en la madrugada Anoche soñé con vos Y desperté pensando Las cosas que puedo sentir Cuando te imagino a mi lado Buscando imágenes voy En el laberinto de mi alma Y como si fuera real Te doy un beso en la madrugada Sueño contigo, sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Junto valor, muero de amor Y no puedo decirte nada Sueño contigo, sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Junto valor, muero de amor Y no puedo decirte nada ¡Arriba Bolivia! Queridos televidentes Espero que haya sido de su gusto Este festival del cabrito y la artesanía De Quilino y Villa Quilino Por supuesto, le vamos a dar nuestro agradecimiento A su intendenta, la señora Mabel Godoy Por la invitación Disfrutando lo nuestro Camino de Festivales Voy buscando una paloma Que cayó en el arena Para mi que anda asustada Y escapo de un gavilán Quiero darle amor urgente Por si la puedo salvar Que en el nido de mis brazos Ni el mazo no la hay de allá El que nace en medio del monte Tiene espinas de vina Y un jueguito en el coraje Y en el pecho un cardenal